Ahí está ese Scorce Que ha ido por título Dentro de lo que es ese material Que nos llegaba hace poquito Vía Arguez en récord De esta formación Desde Zaragoza Corpore Una masa que se viene Un sonido alegre Cañero pero a la par Cañero con melodías Adentrándose en diferentes terrenos Pero siempre con esas bases sólidas Y muy pegadizas Actualmente Esta banda Corpore Que se iniciara ya en el año 2006 Actualmente como te decía Esta formada por James D. Commander En batería Quintana En bajo y voces Mike Dawson Kowalski En guitarras y coros Lucas Toledo En teclados y voces Y en coros y guitarras David alias The Doctor Precisamente A David Guitarrista de la banda Lo tenemos del otro lado Le vamos a abrir ya La comunicación Le vamos a decir Buenas noches ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Qué tal? Muy bien Muy bien La verdad que Que he tenido un inmenso placer De tener en el programa Tanto a tu banda Corpore Como a ti mismo Ya que Que nos conocemos personalmente Aunque ya ha llovido Desde aquel año 2007 Pero Pero que Que si Que nunca es tarde Si lo volvemos a encontrar Aunque sea en este caso Vía Vía comunicación ¿No? Hombre por supuesto Además que Esto está muy lejos De allí De tu zona Estamos muy lejos Corpore Que se viene Con un material Que realmente Me ha llamado Muchísimo la atención Me ha impactado Bastante Esa mezcolanza De De metal Pero también De armonía De buenas líricas De buen enganche Incluso Con muchas bases De electrónica ¿No? Si Bueno Hay una combinación Muy potente De todo lo que comentas Ha sido un objetivo Fundamental En el disco Todo eso Pero de todas formas En vuestros Vuestros lanzamientos También se viene ya Con una progresión En los últimos años También haciendo Esa mezcolanza ¿No? Si, si, si Ya bueno En el disco anterior En el City of Infinity Ya empezamos a Introducir mucha electrónica Mucha más Base Así más Discotequera Por decirlo de algún modo Y luego pues Mezclándolo con metal Y cada vez más bestia Sin ningún tipo De prejuicio Y ir experimentando mucho Y ir experimentando mucho No sé si que te apetece David Hacer un pequeño repaso Ya que la banda Como decía Se formó aproximadamente Allá en el 2006 ¿Qué ha sido Todos estos años Para Para Corpore? Bueno pues Ha sido mucho trabajo Y bueno Muchos ensayos Conciertos Muchas experiencias Y bueno La banda Seguimos siendo los mismos Desde que empezamos Y bueno Pues nuestras vidas Han ido cambiando mucho A lo largo de todos estos años Porque cuando estás en Este periodo Entre los 30 40 Que tenemos todos Pues es una época De muchos cambios Y bueno Pues muchísimas experiencias Y nada No sé qué decirte En fin Hemos grabado varios discos Sí, sí, sí De aquel Corpore A aquel primer EP Luego salió El Cadenas Invisible Invisible Eso es Y bueno No sé si me queda por ahí Un par de singles Y también El Sight of Infinity ¿No? Luego hicimos el Eso es Después de los dos Los primeros EPs Sacamos el Nuestro primer LP El City of Infinity Y ahora hemos sacado Este El Seacame Like a Hurricane Ya de la mano de Argate Y intentando dar Un paso más Más profesional Hacia adelante En todos los aspectos Yo creo que sí Ahora vamos a entrarnos Ya en el terreno De esta nueva pieza De estos Brutales 8 temas Lo primero que se me viene Es esa intro Muy Como tú dices Muy Digamos Muy electrónica Quizás muy Muy industrial Que da pie A este segundo material De Corporate She Comes Like a Hurricane Que por cierto También es un título Conocidísimo De Scorpion Si no recuerdo mal Si Parecido Parecido Y bueno Aparte de esa intro Y que da pie al título ¿Se les ocurrió Ese título De alguna forma De alguna historia O Bueno Pues esto fue El otro guitarra Del grupo Mike pues Lo propuso No sé Le gustaba la sonoridad De lo que era la frase Y un poco Quería reflejar Un poco Lo que es el estado Del grupo Actualmente De nuestras vidas De muchos cambios Como la llegada A la vida De muchos cambios Muchas cosas diferentes Y un poco La madurez De todo lo que te llega De repente Este material A través de Heartgate Records Supone un nuevo estado Un nuevo paso En vuestra carrera Dicográfica Se nota Con crece La Lo que es La trayectoria La La producción Y Y la Por así decirlo Una Inmensa Pegada Brutal Con Con todas Esas ráfagas De De electrónica De De Fundiéndose Con el metal Y Y la verdad Que 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 Se viene Bastante bien ¿No? Yo Por lo menos Lo 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 Bueno Eso Sobre todo Hemos Hemos buscado Mucho El Buscar un sonido Muy potente Y eso Lo que dice Ráfagas De Guitarrazos Ya desde el principio Pensamos en En buscar un sonido Más agresivo Para este disco Y Y bueno Bajamos la La afinación De las guitarras Suena más bestia Pues en parte Es por eso Todo más grave Más pesado Quiero decir A continuación De lo que estás comentando David Hay unas partes Que son Verdadero metal Extremo Con otra Digamos Más melódica Incluso Hay partes Totalmente Por así decirlo Super electrónica De todas formas Yo Tengo varios temas Que creo que son Bastante interesantes No sé si Ellos representan El sonido Actual de la banda Como pueden ser Con el que habría La entrevista I'm still alive También In the star Of love and hate Me parecen Unos pepinazos Impresionantes ¿No? Hombre Pues muchas gracias Sí Vamos El camino de la banda Ahora mismo Está orientado A las canciones De ese estilo Vamos De hecho Yo creo que el disco Suena muy compacto En cuanto a estilo De canciones La combinación Que hemos conseguido Yo creo que suena Más compacto Que nunca el grupo En cuanto a estilo Dentro de la variación Que hay en cada canción Pero sí Ahora mismo Estamos en esa senda ¿Los temas Tienen algún nexo De unión Unos con otros ¿O no? Hombre Pues nexo En cuanto Te refieres En cuanto a temática O Ah sí Es que a mí me da Esa sensación ¿No? No sé si es por el orden Que están Puestos o no Pero Me da por preguntarte Porque a mí me da Esa sensación ¿No? Como que están Relacionados unos con otros No lo sé No pues Fueron temas diferentes Cada uno tiene Su época Su historia ¿No? De composición En realidad Luego el orden De las canciones Lo decidimos al final Antes de lanzar el disco Decidimos un orden Que nos gustara a todos Lo hicimos entre los cinco Todos los temas Los llevaron ya Al estudio Ya más o menos Ensamblados O durante el tiempo Que estuvieron grabando Salió alguno nuevo Sí Bueno Durante Los temas Se fueron componiendo Muy conjuntamente Con la producción Porque toda la parte De electrónica Se compuso Digamos a la vez Que las guitarras Entonces digamos Que íbamos grabando Y produciendo a la vez Todo Y bueno Sí que hay canciones Como Chiquem Lack Como Harry Kane Por ejemplo Que es el primer tema Esta se compuso Más en estudio Esta no fue una canción De ensayo Pero otras Que es totalmente al revés Que fueron más de ensayo Y luego pues Se modificaron un poco En lo que es En la grabación Ahora mismo tengo Precisamente Ese tema Que uno de los que Yo te he comentado Voy a poner un poquito Para que la gente Aprece lo que estamos hablando Por supuesto Ahí a mitad de tema Con ese Ese riff Y ese tiqui 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 De sample Supongo Que la verdad Que es muy interesante ¿No? Sí No sé El tema de la electrónica Lo trabaja Lucas Y bueno También Ha ido creciendo Con los años En lo que es La producción Y la búsqueda de sonidos La fusión Con las guitarras Es un tema Muy importante Y difícil de conseguir ¿Ustedes creen Que este sonido Actual Que han ido buscando Ese sonido propio De la banda Que han ido buscando En todos estos años Corporate ¿Ustedes creen Que se puede Ofrecer Aparte De los metaleros Que siempre digo yo Que se abran de mente Aparte de los rockeros Por así decirlo ¿Se puede adentrar En otro tipo de público Este material Estos sonidos ¿O no? Yo creo que sí O sea Personalmente Creo que hay Hay unas grandes posibilidades De experimentar Con el metal Con otros tipos de música En este caso Con la electrónica Y vamos Nosotros Hemos actuado En directo Y gente que no le gusta El metal Nos ve Como O sea Yo aparte de lo que es La actuación Del movimiento Que llevamos en el escenario Lo que es la combinación Se ve O sea Se les nota en la cara Que están disfrutando O sea La gente Yo creo que está deseando Ver cosas nuevas Entonces Por nuestra parte Es que también aquí En España No es algo difícil Encontrar bandas O gente que apueste Por esos sonidos ¿No? Sí La verdad que sí No es muy común Pero si te sales Un poco ya De nuestras fronteras Así que con un poco De un poco de inquietud Encuentras grupos Que no tienen ningún miedo De experimentar Quizá existe cierto miedo Creo yo A arriesgarse ¿Tú crees eso? ¿Que existe miedo A innovar A fusionar A irte por otros derroteros O aquí en España O no? Yo creo que sí Que sí que puede existir Cierto miedo Pues yo que sé El prejuicios Y en fin No sé Si metes electrónica Con metal Yo por ejemplo Me acuerdo En los 80 Que estaba súper mal Visto el tecno Los heavies Y los que escuchaban Tecno Era como gente Que se odiaba Pues no sé Parece que eso Se ha ido arrastrando Están los heavies Y los poperos Y si lo mezclas Parece que Que no No puede salir nada bueno Pero vamos Musicalmente Se puede experimentar Con todo tipo de elementos Con todo tipo de elementos Con todo tipo de música Nos vamos a entrar ahora En el terreno De los temas No sé si David Te apetece un poco Irlo comentando Son ocho Yo creo que Que tenemos tiempo En el programa No sé si tú dispones De ese tiempo Para hacer un pequeño repaso A los temas Siempre me gustan Las bandas Que traigo al programa Que expliquen Que expliquen Sus temas La temática De que van Las letras Etcétera No sé si te apetece Sí hombre Claro Vale vale El primero Ya hemos hablado De él Esa intro cortita Un minuto Y poco escaso Que da piedra A este segundo trabajo De la banda Zaragozana Corporate Se came in Like a hurricane Y bueno El segundo Un temazo Para despegar Yo creo que Está situado ahí Para yo lo veo Al menos así Para Para despegar Para decirte Aquí estamos Este es el segundo tema Que tiene voces graves Ritmos fuertes Quizás No tanto electrónico Como el resto de temas Coméntame un poquito Desde When I feel wrong When I feel wrong Este tema Se compuso Iniciando El estribillo Partimos del estribillo Y luego empezamos A combinar Con riffs Que teníamos De estrofa De El puente del final Se compuso después Y bueno La letra El estribillo Es de Mike Y luego el resto De la letra La compuse yo Y bueno Habla un poco De diferentes experiencias De llegar a la vejez Digamos Trataba un poco La letra Las letras Siempre ¿Quién las haces? ¿Las haces tú? ¿O tú te descargas más Al tema de los riffs? No Yo me encargo Me encargo bastante De lo que son las letras Y luego también Muchas partes De estribillo De melodías ¿Y qué haces tú Para componer? ¿Para idear Todas estas cosas? ¿Cómo te viene La musa De las letras? ¿Cómo le llega a uno? Bueno Es que eso es difícil De explicar La verdad que no sé Cómo Yo creo que esto Es algo que sale natural De cada persona Pero fundamentalmente Creo que es importante Lo mismo que para Un buen escritor O para un compositor El tener una base fuerte De haber escuchado Mucha música O de haber leído mucho La siguiente pista Es An Astrid Alive Que arrancaba La entrevista con ella Háblame un poquito De ese tema An Astrid Alive Bueno También Esta canción Esta Bueno Se puede destacar Porque la compusimos Muy entre todos En el local Esta sí que es muy De ensayo Y luego Las partes de electrónica Las metió Lucas Sustituyendo Se sustituyeron Partes que había De guitarra Por electrónica Y luego yo Compuse la letra Esta fue así Ajá En ese caso En el que los compañeros Pues quizás Intervienen un poquito más En las composiciones Luego tú Te adaptas a ello Para ahora De hacer una letra O Sí, sí, sí Eso no hay ningún problema Luego se busca Una melodía Una melodía que profunda Una letra Que llegue con emoción Con sentimiento Siempre busco Bastante profundidad En la letra Que sea algo emotivo Que te ponga La carne de gallina Tanto Ajá Tanto la melodía Como la letra El caso contrario Que tú hagas una letra Y el resto Aporten los riffs Los samples Y demás También se suele dar En corpore o no Sí, también Igual Lo que pasa Que generalmente Siempre Bueno Por lo menos Mi forma de componer Siempre Suele ser más Esa posterior Y la letra Siempre Parto ya De una música Es más sencillo De esa forma ¿No? Sí Aunque también Lo he hecho alguna vez Al revés Pero me resulta Más cómodo Así Que ensamblar Todo el track Y luego Intentar Buscar una historia Una vivencia Un pensamiento O esa musa Que te llegue Y sacarle Todo lo Como tú dices Sacarle toda Esa vena ¿No? Sí, sí, sí Así tal cual La pista número 4 Strip it inside Ajá Sí Strip it inside Pues bueno Esta canción Tiene muchas Bueno Muchas partes Gran parte También la compusimos En el local Y hay mucha composición De guitarra De Lucas En este caso Lucas es guitarrista También Lucas que produce Es el cantante También produce el disco Pero también Es músico O sea Es guitarrista y pianista Y Tiene muchas partes Que son suyas De riffs Y luego La letra La compuse yo Y bueno Trata un poco Del tema Del autoengaño Y bueno Luego también Tiene alguna parte De letra De Lucas Algún componente Por ahí Sexual Que metió Cuéntame eso De algún componente Sexual Como Sí Bueno En nuestras canciones Hay como Claroscuros De calma Y de repente Ráfagas De agresividad Con mucho componente Sexual Que bueno Si ves las letras Pues Pero yo creo Que eso también Lo lleva la música ¿No? Las partes Que es lo que venimos hablando ¿No? Desde el inicio De la entrevista ¿No? Que es vuestro sonido Personal e íntimo ¿No? Vuestra Seña y identidad ¿No? La caña La melodía Y también La electrónica ¿No? Yo creo que Que es como Un pasaje ¿No? Y ustedes Lo van a adaptar ¿No? Y creo que A lo mejor Las partes más electrónicas Supongo que Que lleven ese componente Más femenino ¿No? Sí puede ser Puede ser Siempre hay un toque Sensual De sensualidad Y bueno Y alegría en general Me parece bien Seguimos aquí En Denoiz Agua Radio Show Con David Alias Doctor Hablando con Corporate Esta banda Zaragozana Si que Me llama Hurricane Es su segundo Fullle Su segundo Trabajo Disco gráfico Y estamos con él Haciendo un repaso A los ocho temas Que componen Este fenomenal Material Y vamos por la pista Número 4 Y ahora la siguiente En las estrellas In the stars In the stars Bien In the stars A ver Esta canción Esta canción Mira esta fue al revés Esta la letra no es mía Esta la letra la hizo Mike Y luego la Lo que es la melodía de la voz La adaptó Lucas Y bueno Aquí ya el tema Se me escapa un poco ¿No? Porque la letra no es mía Pero bueno Creo que es un poco Vivencias personales suyas Y bueno Lo que es la música La música La compusimos entre todos también Y el estribillo Al estribillo A ver si me acuerdo Es que ya Acordarte de cada parte de la canción No pasa nada Pero bueno No te creas que acordarse es difícil Son muchas horas de ensayo y trabajo Bueno pero vamos Digamos que la trabajamos bastante en el local Y luego sí que hubo algún Hay cachos de puente Las partes electrónicas Son más de Durante la producción Se hicieron ahí Pero vamos Un tema muy potente Y vamos Es uno de mis favoritos ¿Es uno de tus favoritos? ¿Es en las estrellas? ¿En The Stars? Sí Bueno y es que además Es súper divertida de tocar Es muy muy divertida de tocar Aunque no seas tú Un poco el artífice ¿No? No Bueno en este caso Mira la canción Es más de Es más del Del otro guitarra de Mike Tiene más Hay más composición suya Que mía En este caso Eso me Es interesante ¿No? Que un A lo mejor en este caso Que tú eres Que prácticamente Que compone casi Digamos Toda la totalidad De la banda Ese tema sea El que más te gusta Y no lo has hecho tú ¿No? Son cosas curiosas Que tiene Que tiene la música Que tiene La vida misma ¿No? No había pensado Pero Pero sí Hombre siempre Uno tiende a odiar su voz Uno tiende a odiar su imagen En el espejo ¿No? Pues esto puede ser algo parecido ¿No? La verdad que sí Entramos en las tres últimas Of Love and Hate All of Love and Hate Pues esta fue de las primeras canciones Que se compusieron para este disco Porque teníamos Teníamos cuatro temas Y no Teníamos tres canciones inicialmente Cuando empezamos a componer el disco Y esta fue la única que se quedó De esas primeras El resto Las otras dos Las fuimos cambiando Una de las otras Fue la Empire's Fall Down La última Y otra Se modificó muchísimo Pero al final Ya ni se parece Lo que quedó Pero bueno Esta digamos Que se conservó Integra Y es la más antigua Y bueno Se nota bastante Lo que es Digamos que La más melódica Sí, sí Se nota que Tiene una vena más melódica La más suave La voz es toda Limpia Y bueno Lo que es esta canción Curiosamente Se compuso la letra En castellano Y bueno Ya una vez Que decidimos Hacer el disco en inglés Porque nosotros Inicialmente Los discos Los dos primeros EP Los hicimos en castellano Y el primer LP Lo mezclábamos Castellano e inglés Y aquí ya decidimos Hacerlo completamente En inglés Esta canción Se compuso en castellano Y luego se Se tradujo al inglés Y se adaptó Tal cual estaba Es curioso también Eso ya le sucede A todas las bandas Que uno Siempre Hombre Ahí a lo mejor Puede haber presiones De las disqueras O no Pero siempre Las bandas Están perfilando Perfilando Intentando sacar Lo mejor posible De los temas Para que queden Lo mejor posible Grabados Y bueno Es curioso Que tú me dijeras Que fue uno De los primeros Que grabaron Y se quedó Prácticamente Como estaba ¿No? Sabes que Siempre uno La banda Va buscando Hasta el último Suspiro El intentarlo Dejarlo Todo lo más Pulido posible ¿No? Pero tarde o temprano Hay que sacar El CD Y bueno Ya después A todo lo pasado Dice bueno Se puede hacer Algo aquí Algo allí Que luego En los conciertos Donde se termina De solucionar ¿No? Por así decirlo Pero es curioso Que tú me dijeras Me estés comentando Esto de este tema ¿No? Que fue uno De los primeros Y tal cual ¿No? Sí, sí, sí Bueno Tiene alguna Parte sí que se cambió Pero vamos Lo que es la canción La estructura Y como está Es bastante 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 Parecido a lo que había Para lo que solemos Hacer nosotros Que nosotros componemos Y lo que llega al final Al oyente Vamos Le damos mil vueltas Este tema Se conservó bastante Y bueno Los dos últimos Send Me a Sign Y Empire Fall Down Sí, pues Send Me a Sign Esta canción Es más de Lucas Porque toda la parte Tiene muchísima electrónica Entonces Él es un experto En componer Electrónica Y bueno Buscó unas bases Muy Para este disco Lucas investigó Bastante En sonidos De música Electrónica Actual Y queríamos Hacer algo Diferente Y aquí es donde Bueno Lo dio todo En este tema Llegó un día Con una electrónica Increíble Y bueno Se propusieron Cambios en la estructura Un estribillo Al final Que no estaba Al principio Y bueno Algunas modificaciones En el estribillo Pero vamos La canción Esta Es un trabajo Increíble De Lucas Fundamentalmente Y la letra También es suya O sea Esta sí que Aquí no tengo Nada que ver yo Y la última Empire Fall Down Sí Esta canción También Era de las primeras Como te he comentado Lo que pasa Que de la canción Solo quedó Lo que es El estribillo El estribillo Se conservó Pero Inicialmente Era muy diferente Era una especie De parecía metálica No sé Muy tras metal Y al final Hicimos una balada O sea Cambiábamos Dejamos el estribillo Y dije Vamos a hacer algo Suave Hemos Hemos hecho un repaso A todos los temas De este segundo trabajo Así que En la caja Hurrican De Corpore De todo este material Tú antes Me decías Que te gustaba muchísimo Indestar Que precisamente No era uno de los Que tú más Habías intervenido Aparte Indestar Que otro tema Se puede decir Sonido 2015 Corpore Que temas Sería O que temas Serían esos Que son El fiel reflejo De la banda Actualmente ¿Cuál de ellos serían? Bueno pues Mi favorito Es Ami Stila Live Y The Stars Por supuesto Y bueno Semia Sign Es que es increíble Esa canción Es un pepinazo Es que me gustan todas La verdad que Mi favorito Es Ami Stila Live Y In The Stars Pero vamos Me gustan todas muchísimo Desde que esto Se puso en circulación David Si no Mi nota No es tan mal Creo que fue Aquí en España En el mes de marzo Sí Y hace casi nada Mes de mayo En Europa Y el resto del mundo ¿Cómo ha sido La percepción De 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 la gente ¿No? Y sobre todo Los metaleros O los rockeros O vamos Lo que venimos diciendo Quien le guste Esta mezcolanza Extraordinaria Yo lo dejo En metal electrónico O rock electrónico O como he visto También en algunas notas De prensa Por ahí Que me Que he visto Por ahí Lo denominan Metal contemporáneo ¿Cómo ha sido La percepción De De la gente De a pie De los fans? Pues La gente La reacción Ha sido bastante buena Lo que pasa Que como no hemos empezado A hacer ningún concierto Todavía Se ha ido retrasando Bastante Creemos que Hace una gira Y se ha retrasado Pues tampoco tengo La cercanía Del público ¿No? De a pie En el concierto Pero vamos Lo que es la gente Que lo ha escuchado Lo que nos comentan Es muy positivo Y compañeros De prensa ¿Qué valoraciones Ha tenido Hasta la fecha Este segundo material? En general La reacción Ha sido buenísima La verdad Que estamos Valorando mucho Lo que es La capacidad De experimentar Y Lo que es Lo único Del sonido Que hemos conseguido Que la verdad Que estamos orgullosos Del trabajo Que hemos hecho Y orgulloso A nivel de radio Aquí en De Noizaba Radio Show Estamos Recién arrancando Con Venimos con un poco De retraso Con la promocion De este segundo Trabajo De De Corpore Vamos a estar Degranando los temas A partir de ahora Bastante No se si ya En otros programas Los están pasando Como va A nivel de radio El material Funcionando Uy pues Ahí me has pillado De radio La verdad Que no No estoy muy al tanto Así que tuvimos Una entrevista Hace unas semanas Pero Pero vamos La verdad Que no lo sé No te puedo decir Quizás al resto De los compañeros Le pasa como a mí Que aquí estamos Parece que A los programas De radio No es que les cueste más Pero sí que Parece que Igual por el cúmulo Impresionante De material que recibimos Vamos Vamos Un poco más Más tarde Del resto De medios ¿No? De prensa Redes sociales Página web ¿No? Sí, no sé La verdad Que lo que es La promoción La llevan Desde Argate Records Y bueno Yo creo que Se mandó a todos A la vez Pero la verdad Que no estoy al tanto Mucho De cómo ha sido Sí que Bueno Así que recuerdo Alguna radio más Pero es que No me sale ahora No me venían a la cabeza Los nombres Pero sí Sé que ha habido Un par de radios Que hemos sonado De todas formas El comentario que te hacía Yo creo que es un poco A nivel general Es la percepción Que me da a mí Que parece Que vamos un poco Primero parece Que están las redes sociales Que eso es Vamos inmediato Desde que sale Una publicación De lo que sea Está ahí Luego parece Que las revistas Las páginas web Son el siguiente Y luego lo que es Radio y televisión Parece que estamos ahí Un poco más Que más Trabajamos como Más a largo plazo ¿No? Bueno Pues no lo sé Pero vamos La verdad que no No sé Cómo Cual es el mecanismo ¿No? Pero vamos A ti te llega La información Sí, sí, sí Sí, sí Bueno Pues no lo sé Igual os hacéis más eco De lo que veis antes Vosotros En las radios O Ya, ya, ya A nivel Ya que estamos Con temas de promoción Y demás ¿Qué tal Con Arquéis Récords? ¿Cómo surge El sacar Este material Con ellos? Bueno Pues nos pusimos En contacto Con Arquéis Y bueno Pues después De conversar Con ellos La verdad que Nos transmitieron Muy buena sensación Y nos lanzamos Con ellos A por el disco Y bueno La verdad que De momento Excelente El trato es excelente Y vamos a ver Hasta dónde llegamos Muy bien ¿Tenéis planes De seguir con ellos O no? En principio Vamos Es que no No nos hemos planteado Nada Nada diferente Ahora mismo Estamos muy contentos Y bueno Vamos a ver Cómo evoluciona todo Ahora mismo No hay ningún planteamiento Diferente Supongo Que ya Ahora mismo Antes me comentabas Que tenéis una gira ahí Que a ver Si se culmina Cómo está la historia De conciertos Festivales La temporada De otoño e invierno Que nada está ahí Cómo se está planificando Ese aspecto De cara a esto A esta última parte Del año Bueno pues Lo que es la gira Parece que va a arrancar Después del verano En septiembre En septiembre Creo que ya hay Algún concierto programado Lo que pasa Que aún no hemos anunciado nada Pero vamos Sí que ya hay Varias ciudades Madrid Valencia No sé si Barcelona Bueno Yo no estoy muy a tanto De los conciertos No lo llevo yo el tema Pero vamos Sí que se está organizando Una gira De bastantes conciertos A nivel Por España Y bueno Arrancará En septiembre Ahora lo que es En verano Nos hemos quedado Un poco Justos Para empezar Cuando hemos empezado A mover Lo que es la gira Ya estaban Todos los festivales Pillados Y bueno Pues nada Empezará después En septiembre Ajá Aparte de De planes De tocar ¿Qué otras En qué otras cosas Está trabajando la banda Ahora mismo? Aparte de Supongo que Aprovechar el verano Para hacer un poco Más de promoción De cara Al otoño Invierno Aparte de Del periodo este De promoción ¿Qué otros planes Tiene la banda Ahora mismo? Bueno Lo primero Más inminente Va a ser Un videoclip Que bueno Se está retrasando Un poco también Pero vamos Que está también Al caer Nuestro primer videoclip Del disco Que yo creo Que es Antes del verano Estará Publicado Y bueno Pues ensayar A saco Para que salgan Lo mejor posible Los directos Y vamos Transmitir La máxima energía Y vamos ¿Se puede decir Ese videoclip De qué tema será O no? Todavía no No te lo voy a avanzar Todavía Está un poco secreto Es un poco secreto I'm still alive Puede ser No se puede decir nada Nada No me soplas nada ¿No? Nada Nada Bueno Pero de otra forma Dime A ver si me van a reñir Que no lo hemos comentado Esto todavía Bueno Pero ya me has adelantado Algo De que va a haber Un videoclip ¿No? Si Bueno Esto ya lo habíamos dicho Lo que pasa Que se ha ido retrasando Un poquillo Porque Pues bueno Estamos siempre Con mil movidas Todos Y se complica Pero vamos Está Está muy avanzado Y ahora mismo Se está montando Que saldrá Si o si Después del verano Septiembre-Octubre O no Yo creo que antes Antes Yo creo que antes estará Bueno pues Yo creo que sí Estaremos atentos Para 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 compartirlo Y también para ponerlo En la sección Que a ver si vamos Poniendo más vídeos En la sección De la página web De Noizhauer Radio Show De Noizhauer.com Que tenemos una sección Ahí para 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 vídeos Que vamos subiendo Poco a poco David Yo la verdad Que te agradezco Enormemente Un verdadero honor Un verdadero placer Queda Vernos nuevamente En persona Igualmente Pero Ha sido magistral La verdad Que tenía muchas ganas De 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 carreras contigo De De dar a conocer En mi programa Corporate Banda que ya poníamos Con aquel Primer EP Que lo poníamos Bastante en el programa Ya Ya está hablando Ya está hablando Ya en el año 2007 Y bueno Nunca es tarde Si la dicha buena Y vamos a seguir Ahí Ahora Ya Corpore Entra nuevamente En la familia De Noizhauer Vamos a estar Apoyando Y vamos a estar Haciendo todo lo que esté En mi mano Para Para lo que sea ¿No? Y nada Te agradezco Todos estos minutos La verdad Que me ha gustado Me he pasado Un rato Bastante Bueno Bastante Majo Y nada Te dejo el micro Totalmente Libre Para que añadas Lo que quieras Yo simplemente Te agradezco Una vez más Tu buen rollo Tu amistad Y Igualmente Y sobre todo Traslada al resto De Corpore El tan buen material Que Que tenéis Que seguro que sí Que van a salir Muchos conciertos En el otoño Invierno Y nada Añade lo que quieras Solo te voy a pedir Que aparte De lo que tú Quieras expresar Libremente Digas Las redes sociales Correo electrónico Página web Y luego ya al final Pues un tema Para poner a los oyentes Claro Por supuesto Pues bueno Nos podéis encontrar En Facebook Nuestro dirección Es facebook.com Corpore Metal Y bueno Buscando Corpore Pues ahí estamos Y luego también Estamos en Twitter También Corpore Metal Y En Youtube Tenemos también Un portal Y bueno Pues nada A todo el mundo Animarse A escuchar Esta maravilla De disco Por favor Por lo menos Que lo escuchen Y que le den Una oportunidad Claro que sí A ver Que el tema De la electrónica Al final Somos un grupo De metaleros O sea Esto Me gusta mezclar Pero vamos Tú cuando escuchas Esto Vamos De tal forma Yo siempre Si no Semana Si no Semana Siempre Meto Algún Temita De lo que Yo domino Mi sección De metal Y metal Electrónico Esta semana Igualmente Y el que manda Es el entrevistado Y el que elige el tema Venga Pues Send me a sign Ahí está Seleccionado De fondo Send me a sign Corpore En ese material Segundo Full length Segundo disco Largo Chicken like a hurricane Extraemos Lo ha decidido así David Guitarrista De la formación Zaragozana Corpore Suena ese Send me a sign Corpore Chor 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.